¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo a un vlog más aquí en el Christmas Hack Hoy es día 11 de diciembre, son ahora las 12 del mediodía y estoy grabando un vídeo Estoy haciéndoos un estudio y vlog un poco mix de organización con un poco de haul de... ¡Ah! ¡Que me he matado! Haul de material escolar, estoy súper patosa, hoy he dormido muy poco también Pero no, estoy aquí con mi súper taza del Cookie Monster tomándome el segundo café de la mañana Nada, yo lo digo por si me notáis así con todo el hype Y mirad que pelos, que parezco Rey León, porque se me ha bufado un montón He intentado rizármelo y ha sido un abortemos misión porque se ha ondulado un poquillo, pero... ¡No! Pero no importa porque mañana me voy a cortar el pelo, me lo voy a teñir y veremos qué hacemos con Noe y con Patrick Porque va a ser divertido, vais a tener vlog más, obviamente, vamos a hacer vídeo las tres juntas del cambio de look Porque esta escobilla tiene que irse ya, voy a hacer un choc, 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 choc Y... ¡Uy! Es que se me ha quedado como súper... Parece que me haya electrocutado, no sé, nada No me hagáis caso hoy, estoy súper, hiper, mega estúpida Os digo, he dormido súper poco Anoche me fui a dormir a las 2 de la mañana porque ayer tuve un día muy loco Bueno, ya lo habréis visto, os dejo el blog arriba de las tarjetas que fui a tatuarme y tal Y en ese blog también tenéis lo que... Bueno, que fuimos a Girona y un par de días también aquí en casa Bueno, básicamente, ahora mismo estoy que estoy en bragas Estoy en bragas ahora mismo, o sea, no literalmente, eh A ver, poco, que llevo batalones Figuradamente, porque ahora mismo no tengo vídeos preparados ya O sea, no Tenía unos 7 o 8 vídeos listos y iba en plan a dos días vista Ahora voy al día Señoras y señores, a Chris se le ha complicado esto y no sé abrir esto Es que he tenido drama con el trabajo, se me han complicado todas las cosas O sea, bueno Nada, lo que decimos siempre, que la organización, tú te organizas, te haces tus planes Y luego, pues, la organización, por hecho por ver, se te va todo el traste ¿Y por qué no puedo abrir esto? Hoy lo que voy a hacer va a ser estar aquí hasta... Bueno, me quedan un par de horas aquí Estoy ahora haciendo esto en el vídeo y tal He estado trabajando esta mañana He estado también preparando cosas de la uni Que de hecho ahora voy a seguir mientras os grabo el estudio y blog Pero ¿qué me ha pasado hoy? ¿Cómo puedo estar tan tonta de que no puedo abrir el puñetero paquete de post-its? Y luego he quedado para comer con Berta Que vamos a Barcelona Porque me faltan un par de cosillas de los regalos de Navidad Y ella también quería Y hace mucho que no nos vemos Así que hemos dicho, bueno, pues mira, vamos a comer Nos ponemos al día, no sé qué Nos vamos de shopping Y ya Tampoco voy a volver muy tarde Así que luego cuando vuelva a la noche Pues me volveré a poner a hacer faena Porque tengo que adelantar muchas, muchas cosas de las prácticas Que es lo que os estoy contando ahora en el estudio y blog Y nada Voy a recoger un poco la mesa y voy a ponerme a grabar el otro vídeo Porque si no, así que bueno Grabaré, espero acordarme Grabaré con Berta cuando vayamos Creo que hoy vamos al Diagonalmar A darle una vuelta, a buscar regalitos Y cositas que nos hacen falta Así que luego la veréis Y luego ya os grabaré Yo de verdad que yo no sé cómo me lo hago Pero, o sea, voy tardísimo Me he empanado Estaba preparando el vídeo de mañana Estaba haciendo faena de la uni Y me acabo de dar cuenta Que son las dos y cuarto Y he quedado como a las dos y media Tres con Berta Ya les quito de que voy un poco tarde Porque es que además Se me había olvidado que tenía que envolverle El regalito de Navidad Que se lo voy a dar ahora Y nada, que eso que Nems, vamos Venga Sobones, vamos a hacer un pipí Venga, que la mami se tiene que ir Y nada, voy a sacarlos Y ya me iré Me iré, me iré Voy a coger la crema del Tato Para ponerme el hueco Que está aquí en plan Lo llevo con film hoy Porque como voy a estar para arriba y para abajo Tampoco quiero que esté muy En plan por el rocita Luego a la tarde-noche Cuando ya esté aquí Ya me lo dejaré al aire Y ya no me pondré más film Pero no Que me voy a sacar estos Que no se levantan del sofá Bruno, vela, vamos ¿Qué? Sí, aún no he tirado las cajas Está todo por medio ¿Qué? Vamos a hacer un pipí ¿Qué te pasa? Venga, vamos Esta ya está ready para salir Topillo ¿Tienes pipí, topillo? ¿Tienes pipí, topillo? Vamos Pues nada, ya grabaré luego cuando esté con Berta ¿Qué? Ya Va Berta Bruno Tío, son muy monos Pero es que te vas a coger No La verdad no Todo de él Ahora sí yo como existe Hola a todos Buenos días Hoy es día 13 De... Os voy a enseñar porque el calefactor cada vez muere Pero a más nivel Mirad ahora que está Bela sentada encima del calefactor No lo tengo encendido, eh Pero se ha sentado encima Es eso el calefactor Bela 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 ¿Qué? ¿Qué? Mira, la cuna está vacía Eso es lo peor Ya lo sé, ya lo sé Buenos días, aunque aquí en casa no son buenos días Son ahora las 11 y 20 de la mañana Y he tenido en plan Hoy he tenido muy mala noche He dormido poco y menos Y bueno, también me fui a dormir súper tarde Porque estuve editando el vídeo de hoy Y porque estaba haciendo cosas Y bueno Es que se me ha ido la organización al traste Estoy ahora bastante estresada porque tengo problemas Y bueno La cosa está en que Bueno, que esta mañana me he levantado Y estaba fatal, ¿vale? O sea, estaba fatal en plan Es que no he dormido nada Estoy súper zombie Estoy súper cansada Me duele mucho la cabeza Y estoy en plan que la... Que el cogote no me funciona Y como estoy así en plan Chofi Pues estas están súper pesadas conmigo ¿Verdad? Entonces, bueno Pues los he sacado cuando me he levantado esta mañana Rollo a primera hora He desayunado Me he puesto aquí Hacer faena No sé qué Pero estoy en un día de estos Que no me centro Ahora de hecho He hecho un parón del trabajo Y de las prácticas Porque estoy editando el vídeo Que será el de mañana Y así pues me despejo un poco más Es con Noi y con Patri Que lo grabamos ayer Y me estoy riendo Pero en plan Un montón Así que bueno Eso está bien porque me anima Pero por cierto No sé si se ve Bueno, se ve oscuro Pero Que me corté el pelo Y me lo he teñido Está un poco En plan Rojizo Lila Pero no se ve mucho De todas maneras Pues esto Que me he puesto a editar Porque estaba en plan La cosa ha sido Que hace un rato A las 10 o así Bruno tenía caca ¿Vale? Y ha venido aquí En plan Mami Mami Que tengo caca Y entonces Estaba preguntando cosas Y me estaba preguntando cosas Entonces voy haciendo Así como Que pesada estás Vela Dame Pero no me lo das No puedo jugar contigo Pesada Total Que cojo el móvil Con los auriculares Cojo el agua A todos los perros El bozal de vela Las cacas En plan No dejarme nada Se me está llevando Porque es así de bestia Y esto Pero llevo todo el día zombi ¿Vale? Entonces voy a cerrar la puerta No sé qué Estoy comprobando En plan Móvil Y cuando pego el portazo ¿Qué me he dejado dentro? Las llaves Y es como que O sea Creo que es la tercera vez Que me pasa esto En Desde O sea Desde mis 17 años Desde que me fui de casa O sea Es la tercera vez que me pasa Que me dejó las llaves dentro Entonces claro Me ha dado el Decir Mierda Por suerte Por suerte Llevaba el móvil encima Entonces claro He llamado a mi madre Que es la que tiene la copia De mis llaves Os juro que me ha dado Un jamacuco Cuando me he dado cuenta Que me había dejado las llaves dentro De casa Y pensando Dios mío ¿Cuál es la de trabajo Que tengo? No puedo perder tiempo ahora Bueno Que se me ha hecho toda una bola ¿Vale? Ahí en la puerta de mi casa Y yo pensando ¿Por qué soy tan desastre? ¿Por qué me tengo que dejar las llaves? O sea Encima yo Echándome más mierda Encima Bueno Que yo Un cabreo Entre que no he dormido Entre que me estaba saliendo todo mal Durante Bueno Que he petado ¿Vale? Ha sido un poco de Me he puesto ahí a llorar Como una En plan No es que no puedo más Con tanta cosa Con todo el estrés No sé qué Y entonces La había llamado a mi madre Y me dijo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo Mamá que me dejó las llaves Que no sé No tranquila No pasa nada Le doy al papá que vaya No sé qué Y yo Vale, vale Total Que ha sido como Bueno Pues me voy a dar una súper vuelta Con los perros Mientras mi padre no me trae las llaves Entonces claro Pues me he ido al parque He intentado desfogarme un poco En plan Bueno vamos a pasear Que me toque el aire Además se está haciendo el día Esto es así súper nublado Que cuando está tan tapado A mí también me afecta mucho En mi humor Y estoy como en plan Todo a todo ahí Así que nada Me he ido a pasear a los perros Y luego ya ha llegado mi padre Con las llaves Y ha sido como O sea es que me he puesto fatal A pesar de que sabía que En menos de una hora Iba a tener unas llaves Y iba a poder entrar en casa ¿Sabes? Pero se me ha hecho todo Tan montaña Que me ha dado un chumbo ahí Que he dicho Vale No estamos bien Esto no está bien ¿Sabes? En plan Stop El problema está en que Estoy durmiendo muy poco Bueno ya os lo he dicho muchas veces Que tengo insomnio de este En plan Cuando tengo épocas de mucho estrés Que tengo muchas cosas Como por ejemplo ahora Que sí que el trabajo La uni María Todo ¿Sabes? El Christmas hack Todo Se me está juntando todo Pues es como que No es que esté nerviosa Porque el problema que tengo Es que yo me voy a la cama Y me estoy cayendo del sueño De hecho ayer Estaba editando el vídeo Que habéis visto hoy Y me estaba durmiendo En el teclado Y fue como No, 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 no Va que lo tengo que dejar de hecho Y ya me voy a la cama O sea es que me estaba Subiendo en el escritorio Me meto en la cama Yo me duermo El problema es que A las 2, 3, 4 horas Me despierto Ya sea porque tengo que ir al baño O porque tengo hambre O simplemente porque hago un click Me despierto en plan Mi cuerpo ya me dice Eh ya estás Y no hay narices De volverme a dormir Es como vale O sea estupendo Llevo pues Estas 2 últimas semanas Durmiendo una media De 3, 4 horas al día Y claro O sea es que ahora Está llegando un punto En el que En el que ya estoy Cada día que me despierto Estoy cansada Tengo dolor de cabeza No me funciona Estoy súper desmotivada Estoy en plan Que no puedo con la vida ¿Sabes? De que el cuerpo realmente Pues necesito descansar Pues claro Y a la vez cuando me voy a dormir No duermo Es como Así que El momento este de las llaves El meltdown El chumbo que me ha dado El explotar este de decir Pro es que es que No puedo con mi vida Te juro que me he puesto A llorar como una madalena En plan Bueno en plan Llorando llorando Y decir Digo vale Esto ya Esto no ya Pro o sea Esto maybe Nos estamos pasando un poco Cris Maybe te estás exigiendo demasiado Entonces ha sido como Bueno mira ¿Sabes qué? Hoy voy a estar aquí Voy a hacer las cosas Que sí que sí Que tengo que hacer para hoy Pero voy a intentarlo yo Después de trabajar esta noche Cuando vuelva Voy a cenar Voy a sacar los perros Me voy a tomar una tila Me voy a meter en la cama Ni móvil Ni editar Ni nada Ni leer Ni nada Me voy a meter en la cama Y voy a intentar dormir Como un tronco A ver si consigo Pues Alargar un poco la noche Otra cosa que voy a hacer Porque esto ya es un círculo vicioso Es El café Que a pesar de que me lo tome descafé O lo que sea Es igualmente excitante Entonces lo que voy a hacer Va a ser Este va a ser Mi último café de la semana Que ya es como el segundo O el tercero del día No es por nada O sea Así estoy Entonces lo que haré será eso Pues Ni mañana Ni pasado Ni el fin de voy a tomar café El fin de semana Voy a intentar O sea Me tengo que levantar pronto Porque tengo trabajo Pero voy a intentar Al menos el sábado Pues No ponerme alarma O ponerme alarma Rollo a las nueve Las diez Para ver si consigo Descansar un poco más Y dormir un poco más No sé Voy a intentar Esto Tomar una tila Antes de dormir No usar Ni las contades Ni nada En plan Intentar Yo que sé Voy a probar hasta de meditar Antes de dormir ¿Sabes? En plan A ver si consigo Pues desconectar un poco Intentar relajarme Antes de dormir Porque sí que es verdad Que las últimas noches He estado editando Antes de irme a dormir Y Y editarme despeja bastante Menos ayer Que estaba que me caía del sueño Pero sí que es verdad Que no me va a bien Editar por la noche Entonces lo que haré será Pues editar a primera hora De la mañana Entonces nada Que lo siento Que os he pegado aquí Un rollo Que no veas para qué Pero te juro que O sea cuando estaba en la calle Le he mandado una nota de audio A Nina de como Veinte minutos Porque necesitaba como Vomitarlo todo También estaba hablando con Noel Luego mi madre me ha llamado En plan Niño estás bien Me tienes preocupada Que no sé qué Oye no Pero es que estoy fatal Pero es que no me salía nada bien Hoy ha sido un día de estos De hostia Tras hostia Tras hostia Tras hostia Entonces nada Voy ahora A seguir editando un rato más A ver si me animo un poco Y dejaré el vídeo este ya preparado Que es el de mañana Así me quito el peso de encima Y luego pues Seguiré haciendo faena de la uni Porque lo del trabajo De hoy ya lo he hecho Entonces Bueno Ahí estoy Que luego tengo que ir a trabajar Y pues eso Por la noche Es que voy a intentar Irme a dormir prontito Y relajarme Y fuera Y ya está O sea este es mi drama de hoy Nada Venga va Que voy a intentar Centrarme un poco Y a ver si consigo terminar esto Hola a todos Buenos días Y buenos días de viernes Ya se acaba la semana Me ha pasado volando esta semana Y bueno Hoy He dormido Siete horas y pico Ha sido como un Blessing No he tomado café Estoy bastante Por eso Pero bueno Me acaba de dar una super ducha Que me ha despejado bastante Estoy en plan viendo Que tal queda el pelo Después del tinte Pero la cosa es que Hoy tocaba ducha perruna Porque ya Bruno hacía peste A Bella la estoy duchando Cada semana por la alergia Pero bueno Ya los he metido a los tres En la ducha Y los he bañado a los tres Que ahora por eso están aquí Tenemos todas las toallas En el suelo Y bueno De hecho están esperando Que les dé su premio Porque se han portado bien Ahora los acabo de secar Que de hecho Hoy hemos hecho una cosa Que ha sido un descubrimiento Que he puesto el calefactor En el baño Para que se fueran secando Mientras yo me duchaba O sea Yo los he duchado primero ellos Y luego me he duchado yo Y entonces Mientras yo me estaba duchando Pues con el calefactor Se iban secando ¿Qué huele un premio? ¿Qué huele un premio? Sí Ahora les voy a dar un premio Porque vamos a poner colonia ¿Eh? A ver Topín Seu Que a Topín No le hace mucha gracia El spray Muy bien Maggie Quieta Bella Quieta Muy bien Muy bien Ole Bruno A ver Un premio para la Bella Un premio para Poco a poco Bruno Un premio para el Nuni Y Un premio para la retaca Maggie Bella Eso es para la Maggie ¿Eh? May be Ya está Ale Ya está Sed libres Ahora me toca Recoger todo este drama Es que esta mañana me he levantado Es lo que os digo Me he levantado un poco más tarde Porque he conseguido dormir O sea tenía sueño Entonces he dicho Me quedo un rato Porque llevo dos semanas Durmiendo muy poco Entonces he decidido pues dormir un rato más Pero bueno ya me he levantado He hecho cosas del trabajo O sea ya los he sacado Desayunado Todo el rollo Y ahora me he dado a media mañana Porque quería lavarme el pelo Y ha sido un Voy a despejarme Voy a adelantar Cosas que tengo que hacer Tengo que duchar a los perros Pues venga todos a la ducha Y también Uh tengo una lavadora puesta Cierto Hoy tengo un día un poco raro Diferente Porque voy a estar toda la mañana aquí Voy a comer aquí Pero por la tarde he quedado con Gisela Que luego la veréis Bueno le tengo que preguntar Si quiere salir en el vlog Pero que Gisela es la suscriptora Que ya de la que os hablé En uno de los primeros vlogs más creo Y he quedado con ella a las 5 En Plaza Cataluña Para ir a dar una vuelta Tomar un café Y nada Conocernos en persona Que me hace muchísima ilusión Y luego ya después de eso Pues nada Coger el tren Volver Y nada Seguramente haré peli y manta Porque es viernes Y porque me apetece Y mañana Me levantaré tempranito Para seguir trabajando En las prácticas Que ahora es lo que voy a hacer Voy ahora A recoger todo este Caos Voy a atender la lavadora Voy a recoger la ropa Y me voy a poner a hacer prácticas Hasta la hora de comer Que Bela Que te hace Que es esto Bela Que es eso Que es eso Cogió la pelota para jugar Que tengo puesto el cacharro Y no les da miedo Pero cuando Cuando tropieza con ellos Se cagan Mira el cacharrito Que hace el cacharrito Pues nada Como estoy esperando Que la lavadora Acabe de centrifugar Que no le quedará mucho ya Siete minutos Pues he dicho Va pues Pues pongo el cacharro Voy limpiando Voy a recoger ahora la ropa Estoy lavando la Funda del sofá Y nada Y ahora cuando acabe De la habitación Lo voy a dejar que pase por aquí Por el comedor Que lo que voy a hacer ahora Es poner todas las fundas A los cojines Porque es lo que tiene Ser una obsesa de los cojines Que luego cuando te toca hacer La colada de las fundas Es una auténtica locura Voy a recoger ahora toda la ropa A poner todo esto Y atender esa lavadora Bueno ahora Vela quiere jugar ¿Qué pasa? Mira Maggie Quete la vela Maggie La vela quete Bruno estaba atacando al árbol De momento sobrevive No le han hecho nada No ha muerto ningún gnomo No ha muerto ninguna abuelita Tu que enfusta Pues nada Este es el plan Como las he duchado Ahora quieren solete Están ahí tranquilitos Y yo estoy aquí Trabajando con la puerta abierta Porque si la cierro Quieren entrar Entonces estoy un poco Tengo aquí en plan Mi fajita de manta Ya me he puesto aquí en el escritorio Estoy importando los vídeos Para editar el vídeo de mañana Ya os lo dije Estoy yendo al día Hoy tenía plan de grabar Pero tengo que mirar A ver Los vídeos que tengo Por preparar Y también tengo que avanzar prácticas Así que Creo que voy a editar Lo que tengo grabado de hoy Y me pondré con la uni Pues nada Que como os he dicho Esta tarde he quedado con Gisela Que es una suscriptora del canal Con la que empecé a hablar Tenemos un montón de cosas en común También está estudiando japonés Bueno Y quedamos el rollo en En ir para Quedar para practicar japonés ¿Vale? Pero me propuso De quedar para hacer un café Y le dije que Why not? Porque ya hemos hablado tanto Es como que ya tengo la sensación De que ya nos conocemos De que ya somos como amigas Entonces le dije Bueno pues venga pues vamos Y entonces hemos quedado esta tarde Que estoy súper ilusionada Estoy nerviosita también Pero Pero me hace mucha ilusión Entonces Por eso os digo Que voy a aprovechar la mañana Para hacer faena y tal Y luego ya por la tarde Pues ya me la he tomado En plan de relax Porque me voy a Barcelona con ella Y tengo que confesaros Que me veo rara con este pelo No por el color Porque el color es que casi ni lo noto O sea Así que se ve el reflejillo de sí En plan granate Pero En plan No me he cortado tanto Así que no me he cortado tanto No me voy a matar por decir esto Pero es que es como que Me lo veo súper Hiper mega corto Además hicimos un poco así Como en plan Desfilado por aquí Y me estoy acostumbrando A estos pelitos cortos Aquí delante Pero no Que me gusta mucho Que en plan Bueno ya necesitaba un poco de Un poco de cambio De algo raro con el pelo Ya sabéis que me aburro muy rápido Y necesito pues Ahora me lo aliso Ahora me lo ciño Ahora no sé qué Pues Excuse me lady Ahí van mis pies Mírala O sea Es que me he levantado A abrir la puerta Y hemos vuelto Y lo primero que he hecho Así es sentarse ahí Ahí De verdad Mirad cómo está Es que no sé si lo podéis apreciar Pero es que se ha metido O sea está Metida Está de pie Apoyada en la manta Pero es que Es capaz de dormirse así El descaro De esta perra Es tremendo O sea me acabo de levantar Para ponerme bien la manta Para podérmela sentar aquí Y taparla con la manta Y mira lo que ha hecho la tía Se mete en el micho ese Mira aquí Maríba Ven Tonta Si es que Ya lo sabíamos Ya os lo dije Cuando lo Cuando me llegó Que alguien iba a reclamarlo Oh además ahora Huele bien Huele a limpio Y está súper suave La magui En el capítulo de hoy De comiendo con Cris Bueno otra vez Son las dos y cuarto Estoy Que me acabo de hacer la comida Me he hecho un súper bol De fideos De estos del Ya te como Que me los he hecho Con huevo Surimi Y gambitas Y un poco de maíz También Y nada voy a Voy a estar Y nada es que estoy trabajando En una práctica Y mientras voy Haciendo cosas Voy a ir comiendo Porque es que No me da la vida para más Porque en una horita Me tengo que ir Y tengo que sacar los perros Tengo que pintarme De verdad que que bien sienta la comida Cuando tienes hambre Que nada que voy a comer aquí Y ya A ver si me acuerdo luego Que os grabaré Bueno los que lleváis gafas Ya sabéis lo que es esto Comer con las gafas enteladas Empañadas Que si es en castellano Bueno nada Me callo Voy a seguir trabajando Y ya luego Ya luego grabo Bueno, 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 bueno Estamos aquí con GC Chris en el Starbucks ¿Estás lista? ¡Holi! Bueno, estamos en el Starbucks En... No cabemos aquí Sí, sí cabemos Estamos con... Hay más gente Pero no está igual Bueno Y nada, hemos quedado aquí Para tomar un café Para dar una vuelta Y bueno, pues si es una suscriptora del canal No es la primera que conozco Pero sí que es la primera que quedamos así En plan... Intencionada Un poco... Amiga digital Sí, exacto ¿Qué tal la experiencia? Pues... Me ha gustado mucho Me ha hecho Soy igual de loca que los días Sí Es igual de natural Igual de auténtica Igual de genial ¡Qué bonito! Pues nada, que aquí estamos Ahora luego iremos a dar una vuelta Por ahí En el centro A ver si vamos a ver Santa Yucía Y ya... Sí me acuerdo Porque a lo mejor se me olvida Como siempre Pues grabaré algo más Sí, seguro que sí Venga ¡Dare el go! 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 ¡Dame, dame, dame! ¡Holi! Estamos en la Catedral de Barcelona Donde están los gansos, patos, no sé qué son Ocas Que tienen esta especie como de... De estanque Aquí dentro Bueno, aquí no hay ni uno ahora ¡Qué estupendo! Pero bueno... ¿Quieres entrar a ver el pesebro? Sí Vamos a ver Que hemos dado una vuelta por Santa Yusia Y ahora hemos entrado aquí Y vamos a ver Si podemos ver el pesebre Que hay por aquí puesto A ver ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien ¿Qué tal la experiencia de visitar Barcelona con una youtuber? Es como si fuera de aquí Es como si fuera de aquí ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! Esto es todo nuevo A ver... A ver... Ah, no, estás en baño Por aquí no El baño Yo busco el pesebre ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! ¡Una luz! Es que son súper graciosas Además tienen el boñito ese en la cabeza Tienen una pequeña cresta Míralos, míralos Míralos, míralos Míralos No, no Además están súper limpias Son blanquitas Míralos, míralos Míralos, míralos Llevamos toda la tarde Dando... Bueno, nos hemos tirado mucho rato en el Starbucks cascando Sí Nos ha ido mucho el gossip Sí Pero... Estamos poniendo al día Estamos en modo tour Sí, ahora hemos bajado hasta la plaza del ayuntamiento Bueno, la plaza San Jaume Que estoy aquí Pues estamos aquí Que esto es al palado de la Generalita Esto de aquí Y esto de aquí es el ayuntamiento de Barcelona Hola a todos otra vez Buenas noches Porque son ahora las diez y media Ya he vuelto de Barcelona He sacado los perros Les he puesto la cena Tengo aquí un par de... Uh, uh Me he hecho wraps para cenar Y una infusión de esta de infusueño relax Para dormir bien Ahora voy a terminar de editar el vídeo de hoy Voy a editar todo lo que he grabado esta tarde con Gisela Y esto pues en Barcelona y tal Y nada Y lo dejaré subiendo Y espero que a las once y media como muy tarde Estara en la cama a ver si hoy consigo dormir también un poquito más como ayer Que mañana tengo mucho trabajo de la uni Así que... Nada Tengo muchas ganas de editar el vlog Porque es que me lo he pasado súper bien, en serio Así que digo, va, voy a terminar el vlog porque si no como siempre se me olvida Pues nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como habéis podido ver llevo unos días un poco así en plan mal Un poco estresada por los vídeos y tal Pero tranqui, es que voy a intentar ponerme un poco al día Y ir un poco más relajada Y nada, que nos vemos mañana en el directo Recuerdo que tenemos directo a las cinco de la tarde de hora española Aquí en el canal Voy a estar charlando con vosotros Haciendo question and answer Bueno, como siempre lo que queráis Luego también seguramente saldrán Patry y Noe Porque van a estar ayudándome con la sección de comentarios Y nada, que me hace muchísima ilusión pues poder charlar con vosotros Igual que hoy he visto a Gisela Que me ha hecho mucha ilusión conocer a una suscriptora Pero ah, que si no me enrollo como una persona y tengo que terminar esto Que nada, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que os esté gustando mucho, mucho, mucho el Christmas Hack De verdad, a mí me está encantando Y que es que estamos a la mitad de mes No me he dado ni cuenta Y ya estamos a día 15 14-15 15 para vosotros Es como... ¿Dónde se ha ido esta quincena? Estas dos semanas Dios mío, que quedan dos semanas para terminar el año Y aún no he preparado el bullet Aún he hecho... Un poco de crisis ahora mismo Pero bueno La semana que viene también va a ser tremenda Porque tengo muchas cositas guays para hacer Voy a estar preparando galletas Regalos de Navidad Todo Es que nada, tenemos las fiestas encima Así que me voy a poner a trabajar un poquito Que muchísimas gracias a todos por los comentarios que me dejáis Por todo el apoyo que estoy recibiendo este Christmas Hack En serio, me encanta que os esté gustando tanto En serio, me hace muchísima ilusión Nada, que espero que os haya gustado el vlog más de hoy Y que nos vemos mañana en el directo Adiós Adiós Adiós